Sí, bueno, la verdad que contento de realizar este encuentro de la Yunga, este foro regional, con vocales, concejales del Departamento San Pedro, Santa Bárbara, Ledesma y Valle Grande, y bueno, dirigentes también, pero desarrollando una agenda, la agenda de la gente, de cada pueblo, de cada barrio, de cada ciudad. Hemos hablado del tema de la garrafa social, de la telefonía celular como servicio público, de la necesidad de instalar antenas en muchos pueblos. Hemos hablado del tema de las jubilaciones, de los fallos que ha dictado la Corte para que les paguen las sentencias a los jubilados. Hemos hablado también de algunas medidas que apuntan a alentar la producción, especialmente al pequeño comerciante, al pequeño productor, al que tiene hasta 5 trabajadores con un descuento de las contribuciones patronales que es un proyecto que yo he presentado el año pasado y que hemos aprobado en el Senado. Una serie de temas, de medidas, de debate puntual sobre los problemas de la gente. El tema de adicciones y narcotráfico también. Ha habido una reunión importante de los jueces federales en Salta que exigen el juzgado federal del libertador general San Martín que ya ha sido creado por una ley de la Unión Cívica Radical en particular del diputado Miguel Giubergia y que bueno, es fundamental para descomprimir el colapso de los juzgados y mejorar el trabajo de la justicia en contra del narcotráfico. Puedo estar cerca, dialogando con los dirigentes aquí presentes de cada problemática de cada pueblo de la zona de las yungas. Bueno, ¿cómo ves justamente este tema usted? Bueno, bien en términos de organización por parte de nuestra gente, nuestra representación, pero con muchos problemas de las localidades, no resueltos, problemas tan básicos como el tema del agua potable, hemos recibido recién una denuncia sobre un tema de viviendas, el tema de Vinalito que no tiene agua potable, el tema de Santa Clara con la cooperativa, los problemas que hay de cloaca, falta de cloaca acá en Calilegua, los problemas de acá de Libertador con falta de obras en los asentamientos, en los lotes, es decir, problemas de cada, el tema de las adicciones, especialmente en las ciudades más importantes, San Pedro y Libertador, el tema de la inseguridad y el tema de la violencia, cada vez hay más violencia en los hechos de inseguridad, así que bueno, creo que son los temas concretos, es lo que tenemos que hacer los partidos políticos, es a lo que se tiene que abocar el gobierno y se tiene que abocar la política, así que desde ese punto de vista, bueno, con un diagnóstico importante de los graves problemas que todavía hay, pero importante para nosotros, para definir el trabajo, cómo nos organizamos como fuerza política para colaborar con la sociedad.